¿Qué quieres ver? ¡No! ¡Tu mamá está mal! ¡Mamá! ¡Corre! ¡Trae alcohol! ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¡Anda, Nora! ¡Echale vos! ¡Tu mamá está mal! ¿Qué quieres ver? ¡La presión mía! ¡Parece la presión! ¿Pero le baja o le sube? ¡Hombo eso! ¡Ella así le ha pasado siempre! ¡Así le dio aquel día! ¡Echale el pobo! ¡Echale el pobo! ¡Echale el pobo! ¡Echale el pobo! ¡En la nariz! ¡Echale el pobo! ¡En la nariz! ¿Qué estaba haciendo hoy? Tomando esto estaba, ven Y eso yo ni me di cuenta Eso es malo, esa gozada es malo Y ella le hace mal tomar eso ¡Echo con el trapo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué feo eso! ¡Ahí, ahí hay un trapo! ¡Ahí hay una blusa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Quieres! ¡Ahí! ¡Qué feo esa cosa! ¡No pero más , ¿eh? ¿De acuerdo? Es un malo. Siempre le agarraba así porque allá no sabía. Pero no le hicimos unos chequeos, veis? No le hicimos unos chequeos, veis? Como ya ve que ya no terminamos. Ya quedé en los exámenes. Siempre yo escuchaba así y me gritaba. Miren como yo vivía a la parte. Corría a ver, a veces las 9 de la noche ya estaba así. Yo me acuerdo cuando me llamaste que le llamé al hospital también, veis? Y le llamé a mi madre también, que no hay algo que hacer. Eso es malo, hombre. Es un hombre que se va a usar malo. Y yo no sé por qué ella anda tomando aquello también. Esa vez no había tomado mal. Me lo puede jodirse a ella, no sé. Es que ella no se puede enojar también. Y yo no se enojaba. Que tomó eso, ve? Eso que tomó ella. Ay, idiota. Yo no sé por qué le gusta eso. Yo ya se lo había dicho a ella que no tome eso. Sí. Lo bueno es la cosa, hermano. Sí. 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 Yo ya se lo dije a ella que deje estar tomando eso. Le dije porque eso le hace mal a ella. Y no hace caso. Es peligroso que la puede matar, mu. Sí. Le para el motor a uno. Sí. Sí, pero como ella no hace caso, ella no hace caso. No, dice que está mal, mucha. Ella sí le va a llevar la onda porque el mío es para ella. Pues es que ella va a petotear ahí y quién como uno quiere que vaya que está ella ahorita aquí conmigo y si no... Que le apoyen algo. Sí, usted que ni se tome esa cosa, por allá no va a estar yo que no se tome porque eso es malo para ella. Sí, no, 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 está malo eso, mucha, que tome eso. Es que está tranquilizado. Eso, para las personas que padecen de la presión para mujeres embarazadas, para niños, todo eso es malísimo esa cosa. Sí, es malo. Es malo. Así como ella que padece mucho de eso. Yo no entiendo si le va a dar la presión a saber cómo es eso, pero el punto está que le da ese síntoma. A ella no le conviene hacer eso, tomar eso, perdón. Sí. Tomar eso. Mira a mí. El lado se pone abajo. El lado. Es por lo mismo. Es por la presión. Por lo mismo. Se pone en el agua, pues. El día también ahí se cayó. Ahí. Sí, ahí se cayó. Para la cara. Imagínate que está sola hoy. Se acuerda también aquel día que hicimos el en vivo. Ajá. Que igual estaba. Es cierto. Ajá. Se ve ese cuento. Porque eso es malo. Mucha gente ha muerto con eso, Nora. Así fuera de casaca. Mucha gente ha muerto con esa cosa. Ya se tranquilizó. Ya se tranquilizó ya. Ya se tranquilizó ya. Ya se tranquilizó. No le echan al codo. Ruda. O si le echan en la cabeza. Ajá. Y que huelan. La frente. Echan en la nariz. Echan en la nariz. Echan en la nariz. Echan en la nariz. Ajá. No sé. No sé qué es eso. Cuando ya se sienta más tranquila. Se vaya a acostar al. Al conchón de encima. Para que se relaje un poco. Si. Hay que se vaya a acostar ahí. Ya le está pasando. Ya le pasó. Ya le pasó. Ya le pasó más. Es un ratito. Es un ratito. Y le hace ese efecto. Ah. Pero la pena vos. Lo asusta a uno. Fíjate. Lo asusta a uno. Más que el día. Cuando se cayó ahí. Pues. De noche. Ajá. Mandó a. Mi patojito. Ajá. Mi patojito. Vaya que estaba Kikito aquí. Él le llamó a mi prima. Híjole. A mi hija. A mi tía. Ajá. Y vino. Este. Mi prima día de noche. Vino con Willy. Vinieron a ayudarla. Ah la vinieron a ver. Ya le había pasado también ya. Es feo eso. Ajá. Te da una vez. Te da una vez. Te da una vez. Ya. Te da una vez. No mucha. Esa va a ser malo ya. Hay que evitar eso. Engañarla. No era como hija. Estaba diciendo. Y ahora la onda va porque. De repente le va a fundir el motor. Si. Eso es malísimo. Y yo no. Ni me di cuenta yo. Porque estaba yo allá. De que lado. Yo no me di cuenta. Estaba de que. Pero eso ya le venía tomando de allá. De allá. De allá afuera venía tomando. Pero. No le tomo mucho. Un poquito. Porque. Está bien. Lo que pasa. Así como ella. Ya tiene ese. Ese mal. No hay necesidad. Que se termine todo. Con un poquito. Yo pienso. Se le. Se le altera. Le sube eso. Le baja. No sé. Pero. Si. O sea. El punto está. Que no le conviene. Pues. Si. No le conviene hacer eso. Tomar esa cosa. Está feo. Mira. Lo que pasa. Que ella está preocupada. Porque de temprano. También estaba de llamar a Marvy. Marvy no le contesta. La llamada. Ah. De temprano. Le estaba de llamar. Y él no le contesta. Y después. No iba a tomar. Y fue a comprar eso. Su cuento. Y se lo venía tomando. Porque de afuera venía. Porque ya llegó. Y yo. Ni yo. No. Si no. Ya fuera. Lo iba tomando. No. Está feo. Y yo. Ya. Ahí déjala tranquila. Y descanse un rato. Ajá. Pero dejan descanse un ratito. Porque si no. Cuando ella se sienta más tranquila. Y ella la va a usar a la cama. O como se llama. O choneta. Porque si no está fregado. Sí. Esa cosa. Sacadlo de ahí mierda. A lo mejor dejadlo por ahí. Fuéndelo tirar por allá. Allá con el. Sí. porque imagínate de así de fácil se puede pasar mayor cosa con esa cuento sí, peligroso sí, ya estaba bastante, pero nada me daba cuenta ya estaba más tranquila, ya no le había dado mucho bueno, yo no la había visto ya así, hasta ahorita ajá, sí, ya estaba más tranquila pero lo que pasa es que como ya estaba algo preocupada, digo yo por eso va ajá, porque como le digo que estaba de llamada más y de temprano y no le contestaba o sea, y ahí depende mucho también eso ajá, ella no se puede, como le digo yo vamos, no se puede enojar, no se puede ser contenta no se puede, este, así mira que un día, también yo me estaba bañando allá afuera y ella estaba aquí en el baño bañándose ajá, sí, oto, es cierto iba de cantar ella solita esa mi mamá dijo, tanta mía que hace y la gente de ahí está oyendo y seguía cantando cuando yo dije, Nora, Nora vení, vení, vení me dijo, que fue de, así estaba, a ver así estaba, a ver en el baño pegada, así a la pared detenida así estaba, a ver y yo no hay que hacer salgo, despepita yo vi que tenía, tenía yo los pies bien mojados y sentía que me iba a venir a caer aquí y salgo para ella traer el alcohol vaya que tengo ese mi bote de alcohol ajá y le eché alcohol y le di la mano a ella y ella se lo huelió así, ve pero estaba detenida, así bien puérdida o sea, ella siente cuando le baja le baja, le sube no sé cómo es ella siente y ella hacía aguada y yo la tenía así la tenía ajá o sea, si uno la deja sola peligroso imagínate y ella se lo oye guardar y le vaya a pegar la cabeza en la oreja de un bloc fácil se puede matar sola y como le dije mamá, usted por qué se baña ahí adentro le dije yo ahí mucho calor mucho se sofoca ajá salgase a bañar ahí a la pila y dijo ay, ¿qué no va a ver a uno? si está circulado todo digo, nadie le va a ver a uno es cierto bañase allá afuera ya le pega más el aire no, no me gusta allá afuera mejor el dilató que le pasara eso si ahí la tuve yo y vio que ella así sin nada ropa fue y qué pena va yo ni salgo tenía para llamar la mano y también para que me viniera a ayudar pues y ella se terminaba de caer ahí en el piso viera cómo estaba si va qué feo le da eso va si ay, Dios no, pues hay precaución y decirle que ya no consumas las cosas porque mira imagínate que le va a pegar un puentazo duro no, ahora ya no vuelve ya ni por el vuelto va a venir ya no puede va ajá no se lo voy a terminar yo se lo termina ahí sí más jodido sí, peligroso es cierto yo lo voy a decir ya que de esto tomó cuidado con eso porque o sea el mil para ella no para uno sí, porque después van a decir que tal vez porque yo la enojé o por más de algo ella se va se le va a parar al mismo el corazón ahí hace un rato después la voy a posar ahí a ver ajá ahí que se quede que se le va a parar